¿Qué tal amigos del What If Podcast? Bienvenidos nuevamente a un episodio más, una semana más, con su anfitrión Spire Emilio, acompañado del siempre guapo, Unchater Roby. ¿Cómo estás, hermano? Estoy muy bien, que vaya presentación. Estás muy guapo, güey, así nada más. De gratis, estás guapo. No, muchísimas gracias, estoy happy, happy de estar aquí. Esta vez no estoy tan dormido como las últimas veces, lo cual pues está chido, ¿no? Que vengamos con toda la energy. Dude, te iba a decir, ¿conociste a una caricatura que se llamaba Spy vs. Spy? Espía contra espía. Sí, güey. ¿Tú te das cuenta que venimos así? Es cierto, güey. Vienes todo de negro. Bueno, le hierro un poquito por la gorra, que es gris, no es blanca, pero es cierto, güey. Había un juego de Xbox y de ahí los topé. Sí, 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 yo también. Bueno, yo los conocía de una revista, creo que me los encontré, pero también conocí el juego. Pero nunca le entendía el juego, o sea, fue así como de, ¿pero qué hago, güey? O sea, yo nunca le entendía el juego, güey. Sí, como que también tengo memorias muy difusas del juego, pero recuerdo que yo los conocí, o sea, sí, sí cuando me dijiste Spy, porque yo decía espi contra espi, ¿sabes? O sea, estaba morrillo y yo no sabía. Sí, güey. Era espi contra espi. Entonces, ya después topé y dije, ay, yo conozco a esos güeyes que ha sido. Y ya, como que busqué una review y ahí quedó, pues, pero realmente no tengo muchas memorias de cuando lo llegué a jugar. Pero tienes razón, estamos así. De hecho, mi iluminación se ve un poco más blanca como la otra vez, porque mi sábana es verdecita. Pero está cagado, tienes razón. Y, bueno, no es muy común que Emilio traiga gorra. De hecho, es el primer podcast que haces con gorra. Es el, creo que solo he estado, he salido con gorra dos veces en toda mi historia de YouTube, nada más. Dos veces. Esta es la segunda. La primera fue en un unboxing de la PlayStation 5, que subía en un canal de videojuegos ahí que ya tengo medio abandonado. Ahí salí con gorra porque no me quería peinar. Porque me acuerdo que llegó y dije, dude, ya no me quiero ni peinar, o sea, ya quiero grabar, güey. Entonces, me puse la gorra y dije, chingada su madre, le vamos a grabar. Y ahorita es, estaba subiendo un video y de pronto ya te mandé mensaje así de, vamos a grabar, güey. Dije, pues en lo que me contesté, sigo aquí editando la miniatura. Y ya me contestaste y fue así de verga y en lo que se me seca el pelo. Dije, no, ya valió madre. Y pues me tuve que poner la gorrita. Es raro, la verdad. No me gusta mucho utilizar gorra, pero sí se me llega a ir. Yo creo que sí me van a estar viendo mucho a mí con gorra porque como estoy en el proceso de dejármelo crecer. Ah, perro. Entonces, sí, ya quiero dejar de usar peluca. Ya por acá se están asomando. Bueno, es que está el fondillo negro, pero. O sea, vamos a ver a un char de Tarzán en algún momento. Sí, probablemente. Bien. Y lo chido es que queda como documentado ese proceso, ¿sabes? Digo, aunque no se vea, es como muy progresivo en el momento en el que voy a dejar de usar gorra. Porque hay días en los que sí me voy a peinar, pero no mames, banda. A veces grabamos 10 de la mañana, 11 de la mañana, así como. Y en domingo. Sí. Es como, eh, denos chance, ¿no? De andar fodonguillos. Exactamente. Oye, my friend, pues tenemos seguramente muchas cosas de las cuales hablar, pero este, yo creo que de la más importante para nuestra audiencia es la versión extendida de Spiderman No Way Home, que en Latinoamérica no se llamó The More Fun Stuff Version, lo cual agradezco un chingo, güey. Güey, es que traducido a esa madre estaba bien colera, la versión de las cosas más divertidas, güey. Realmente vi el corte, lo disfruté muchísimo, pero güey, no tiene nada que ver el título, no, no la hace más divertida realmente, güey. Simplemente, pues, está chida, está chida, pero no es más divertida, ¿sabes? Creo que no es muy asertivo el título. Pero a mí me encantó. Yo, yo siento que, digo, esto ya lo repetí varias veces, si vas a ver la otra vez Spiderman No Way Home al cine, su versión extendida o no, creo que es por la mera experiencia de volver a verla en el cine más que otra cosa, güey, porque realmente las escenas extra quizá te agregan un poquito más de contexto, pero siento que no reparan o no mejoran la película como sí pasó con la versión extendida de Far From Home, que sí, literal, le tenías otra visión totalmente distinta de la historia. Y esta no, o sea, esta es literal lo mismo, nada más te meten más escenas de lo que ya sabías y, por ejemplo, meten esta que ya incluso se había filtrado desde antes de que saliera el tráiler de que le avientan la pintura verde en el en el traje y realmente ya lo habíamos visto en la película que tenía manchado el traje, entonces no era tan necesario que lo pusieran, pero es un buen agregado que contextualiza mejor. Yo, yo siento que, pues, sí se generaron falsas expectativas en cuanto a lo que podíamos haber visto. Obviamente, todos hubiéramos querido ver más escenas de acción. No es raro, digo, en Spider-Man, por ejemplo, Spider-Man 2.1, que tenía escenas extendidas de la batalla del tren y demás, pero si somos realistas, todas estas versiones que incluyen más secuencias los últimos años no son tan ambiciosas. De hecho, creo que también parte del por qué la bandita se dejó llevar mucho por las expectativas fue por culpa de la Snyder Cut, que hay que entender que no es lo mismo un corte de director a una versión extendida de este tipo, porque esta se nota que fue Sony la que la mandó a hacer. O sea, no le dijeron a John Watts, vato, a ver, tienes la oportunidad de ahora sí plasmar la película quizá como tú hubieras querido, sin intervención del estudio, pero no fue el caso. O sea, fue Sony quien quiso aprovecharse del mame y para no afectar la visión de la película original, meten escenas que realmente no incluyan, bueno, o sea, que puedan cambiar la trama de ninguna forma. Entonces, pues eso fue. Hay una enorme diferencia entre, digo, tenemos ambas versiones en distintas películas, Editor's Cut, Editor's Cut, Director's Cut y bueno, lo que vendría siendo una versión simplemente extendida, que esto es lo que tuvimos en Spider-Man No Way Home. En Far From Home, neta, yo hasta la fecha sigo diciendo, qué pendejos, porque quitaron esa escena de la lista, ¿cómo sería en español? To-do list. Como una lista de tareas. ¿Por qué la quitaron? Contextualiza muy bien el cómo Peter, vaya, no te plasman todo ese tiempo en el que estuvo siendo un superhéroe, pero te deja claro que lo ha estado siendo, ¿sabes? Y pues como también te muestra su humor del Spidey, te muestra un Spidey un poquito más cerca de lo que sería el Spider-Man de los cómics. No sé por qué, de verdad, por qué neta la quitaron. Me da mucho coraje como el meme de este señor del pan, pero no entiendo, me da muchísimo coraje. No entiendo qué pedo, por qué la quitaron, güey, de verdad. Contextualizaba muy cabrón la película. Acá en Spider-Man No Way Home, yo ya sabía que iba, yo ya sabía que no iba a haber grandes cosas, pero fíjate, me sorprendió en ciertas ocasiones porque metía escenas de algunos, apenas unos segundos, güey. Ajá. Creo que en la del Doc Ock, corrígeme si me equivoco o si lo alcanzaste a reconocer tú, cuando le quita parte de la armadura o antes de que se la quiten, no me acuerdo, resulta que lo arroja hacia la carretera, a la autopista elevada y lo vuelve a meter, que según yo eso no está en el corte original, ¿no? No, eso sí, eso sí está, eso sí está. ¿Eso sí está? Sí, cuando lo saca, cuando lo saca, atraviesa el puente, ¿no? Dices esa y lo regresa. Ajá, y lo vuelve a meter. Esa, esa sí venía. Sí, esa sí venía. Ah, perfecto. Pero tiene como pequeños agregados en el resto de la película que, de hecho, hubo una persona que quería que le devolvieran su dinero porque decía que no traía escenas adicionales, entonces fue como... Ah, tampoco, güey. Estuvo, estuvo chistoso, me lo contaron, pero es de buena fuente, que alguien pidió su reembolso porque iba con dos niños y fue como, güey, pues es que sí trae escenas adicionales, pero es que pedo, ¿no? Las escenas que no me parecieron del todo... A ver, no que no aportaran. La primera fue la del gimnasio, bro. El salto que da Tom Holland se ve tan falso, güey. Güey, sí, lo que parece que vuela, o sea, parece que vuela porque... O sea, se nota un chico que lo levantaron con cables y el problema es que el vato ni siquiera parece doblar las rodillas para saltar, o sea, nada más es como que se mueve... Y huevo, sí, y se pega a la pared. Está horrible, horrible eso. Sí, está muy fea. Yo cuando lo vi, dije, puta, ¿sabes cuál es el problema antes de avanzar con la segunda escena? Mío, que llegué tarde y me perdí la presentación de los tres Spider-Man, güey. Ah, sí. Bueno, estuve emotiva, pero yo tengo un problema con esa justamente porque, o sea, entiendo la presentación para, pues vaya, para los fans y de hecho tiene un mensaje bonito, obviamente, pues para apelar al sentimiento de de la comunidad, pero a mí no me gustó que esa presentación de minuto, minuto y medio, dos minutos, lo que duró fue parte de los once minutos de la versión extendida, güey. Sí. O sea, eso es como de ok, eso debió ser un extra, no debió ser parte de los ocho minutos, güey, porque no es parte de la película, son los actores hablándole al público. Ajá. No mames. Correcto. Entonces. Sí, estuvo estuvo cagado, me la perdí, justamente llegué, me perdí también el interrogatorio, no sé si hubo grandes cosas. Ah, sí hubo. De hecho, tuvo la única escena que me dio risa de los agregados, porque tiene un repaso, o sea, interrogan a Peter sobre Washington, sobre su intervención en en Inglaterra, y hay una parte donde el donde el pendejo este policía le pone una foto y le dice ¿Qué sabes del mono nocturno? Y el Peter se queda. O sea, está muy estúpido porque da a entender que la gente sí pensaba que el mono nocturno realmente es otro personaje que no es Spider-Man, güey. Entonces, no sé, fue la única parte que sí me dio risa, fue así como, no mames esa mamada, güey. Qué pendejo. Qué pendejo. No, justamente llegué cuando Peter va subiendo las escaleras y se topa a los tres profes y le dan la bienvenida y eso. Sí. Y también por eso no me latió tanto la escena del gimnasio, porque se supone que la persona que les da, digamos, la educación física no quiere a Peter, cree que es un criminal y todavía lo pone a que salte hacia la pared. Es como, a chingar. Está raro. Fíjate, yo tampoco lo entendí. Yo también lo comprendí, así como dices, pero en stream alguien, alguien me aclaró que en esa escena el profesor lo hizo para joderlo. O sea, como que lo hizo para molestarlo de, ay, el fenómeno, salta, 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 salta. O sea, que lo que la escena no se expresa tan bien como para darlo a entender tan fácil. O sea, no sé, como que queda libre interpretación. ¿De qué pedo con el profe? Porque yo también pensé qué onda, güey. Fue como de, what? Sí, como que no pega una escena con la otra, ¿no? Ese es el problema. ¿Y cuál otra? Ay, la de las entrevistas. No mames. O sea, no voy a ser exagerado. La puedo volver a ver y no pasa nada, ¿no? Pero güey, o sea, es tan innecesaria, neta, neta, o sea, tan innecesaria. Yo lo hubiera omitido totalmente, pero pues yo no soy. Yo quizá, quizá hubiera dejado, porque ya habían, la verdad, ya habían aclarado la postura de los profesores. Quizá hubiera solo dejado la parte de Flash, porque está cagado cuando el vato dice, no me mencionaste en tu libro, y él, ah, no mames. Dice, ah, tiene fotos, o sea, eso está cagado, ¿no? O también cuando esta morra empieza a hacer como una introducción y de pronto ves que está entrevistando a Ned, pues saben que fueron de expareja, entonces es como incómodo. Y también me gustó la parte en la que le dice a Peter, ¿le dirías a la araña que te picó gracias o gracias por nada? Y él le diría gracias. O sea, como cosas medio raras. ¿Por nada? Así como gracias. ¿Por nada? Así que le dice, ¿por nada? O sea, eso sí está cagado, pero siento que la parte de los profes, que es la que dura más, ya te habían dejado claro lo que pensaban, no era necesario que te lo replantearan y tenemos al pendejo este de los lentes que está, o sea, yo siento que Peter es mi hijo y haría lo que fuera por él. Y como mi hermano al mismo tiempo. Y es como, ok, hasta ahí bien, pero luego se extiende en un trip que él mismo trae y luego, ¿qué me habías preguntado? Toda esa parte, güey, es como, a ver, no me amargados, pero no me dio risa, no le entendí tampoco qué pedo con lo que le estaban diciendo, entonces, ¿cuál es el contexto de poner esa escena ahí? Entonces, ahí sí siento que se fueron a la verga con las escenas extendidas, pero, pues bueno, también no podemos pedir que todo fuera una joya, básicamente. Hay gente que estoy incluido en cierta parte que esperaba que mejoraran los efectos visuales, según yo, no los mejoraron, pero también tengo dudas porque sí hubo dos, tres escenas en el que dije, a ver, esto lo veo mejor que la última vez que la vi. ¿Yo sabes cuándo? Cuando este Andrew aterriza con Michelle, ves que la cara de Michelle se era como rara, y sí, y le presté especial, le presté, le presté especial atención a ese momento, y ya no, ya no la sentí tan extraña, no sé si es porque ya me acostumbré, o porque sí le metieron un retoquecito, porque es que se veía muy feo. Yo también, o sea, no, no sé si es como mi juicio, más bien, que ya no es tan fuerte contra la película, o si sí realmente mejoraron un pequeño porcentaje, porque si lo mejoraron fue tan pequeño que realmente no notas un salto, pero tampoco lo ves tan mal. La gente dice que no, yo en lo personal quedo en duda, ojalá que pueda volver a verla, si tengo la oportunidad, tengo el tiempo, ojalá que pueda volver a verla, yo la disfruté un chingo, me tocó la sala sola, güey. Bueno, había como dos gentes hasta atrás. Haciendo dos cosas. Sí, 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 sí. Probablemente, pero yo sí a lo que iba y... Y un chat te da cabrón 4D, está cayéndote la araña. A la verga, está lloviendo, ¿no? Verga, güey. No, y también sabes que otra escena estaba... Porque también tenía muchas expectativas la bandita del papel de Matt Mordok, que lo iban a extender, y nada más fue una escena en la que está platicando con los estos de control de daños, defendiendo a Happy. Digo, me gustó porque ahí entiendes cuando Happy dice, ah, chinga, está entrando gente a mi casa, güey, qué pedo, ¿no? O sea, eso está bueno, pero... Sí, el montaje está muy bien. Como que lo de Matt está medio de más, porque... Y, ok, es otra demostración de sus poderes, porque había banda que me preguntó legítimamente, oye, ¿por qué le dijo que si estabas... ¿Por qué que dejara de sudar si él no puede ver? Y es de vato, o sea, es de ardebil, güey. O sea, el vato puede sentir sus latidos del corazón, güey, puede sentir la temperatura. Claro que sabe que Happy está sudando, güey. Claro. No tiene nada de malo. Pero sí fue así como de chale. Yo sí me imaginaba neta verlo en un juicio. O sea, parado frente a un juez y hacerse la pedo. A ver, aquí está Spider-Man, este güey, bájenle de huevos y ya no lo molesten. Pero o sea, fue de algo que se saltaron así, pum. Sí. Yo ya sabía que no iba a aparecer eso, porque yo había visto el detrás de cámaras, y en el detrás de cámaras se ve nada más la escena de Happy, y Matt Murdock. Entonces dije, esa va a ser la escena agregada. Que no es como un juicio en sí, pero sí está con los de Damage Control. Hijos de perra, los vamos a odiar en esta fase, vas a ver. Sí, güey. Hasta que no los destruyan a la verga, vas a ver. Porque sí se están haciendo bien odiosos los hijos de perra. Y eso que los fundó el Tony Stark, güey. Sí, pero está cagado, porque de hecho, digo, ya yéndonos un poquito a fuera de la versión extendida. Pero de hecho, en la propia película, ellos son los que colaboran con que Star Trek Industries termine manchada. Y ellos les vale verga, güey. Eso están, por supuesto. Y es de, ah, cabrón, hijo. Exacto. Eso me mueve mucho que, bueno, puede pasar, ¿no? Supongo. Pero está raro, ¿no? A Marvel se le olvidó que los hizo Iron Man o, güey, quién sabe, ¿no? O sea. Sí, es como, qué pedo con Damage Control, ¿no? Se supone que los fundó el Tony Stark. ¿Cuál era su business? ¿No era nada más limpiar la perra ciudad? ¿No andar de chismosos? Ajá. Y ahora ya son Shields. Ya son otros perros Shields, güey. Ya casi, casi. Ajá. Están en todos los putos lados, güey. Y que resulta en Skrulls una pendejada, sí, imagínate. Ya van a salir con algo de esa mamada, pero ya. Ojalá. O sea, ¿sabes qué, güey? También ahorita que dijiste de la escena del Doctor Octopus cuando, cuando atraviesa Peter, yo también hubo una que yo dije, dude, esa no estaba. Y también mi compa con el que iba me dijo, dude, esa no estaba. Y era cuando una en la que Electro le dispara al Spider-Man de Android y lo saca volando antes de que se reúnan los tres sin máscara. Y yo dije, esa mamada no estaba. Antes de que el hombre de arena haga su tormenta. Pero llegué a mi casa y lo primero que hice fue buscarla. Y sí estaba, güey. Entonces fue así, ah, chinga. No he visto la película tantas veces como creí. Que hasta mi compa me dijo, oye, esa no estaba, ¿verdad? Estuvo raro. Como que andábamos muy atentos a ver de qué metían. Que nos dimos cuenta de escenas de las que ya nos habían olvidado que estaban ahí, güey. Va, yo creo que como unas dos veces que me pasa lo mismo, pero siento que es también nuestra expectativa. O sea, como estamos tan atentos a las escenas que no recordamos tanto, probablemente son las que nos hacen ruido en nuestro cerebro. Dice, a ver, esto como que no lo tenía grabado. ¿Qué pedo? Y ya es donde comienzas a dudar. Oye, ¿esta escena estaba o no estaba? Yo como la neta fui solo. Yo a lo que iba. Este, no tuve como a quién preguntarle esas cuestiones, vaya. Pero según yo, esa escena, por ejemplo, del Doc Ock, como te pasó a ti, la del puente no estaba. Pero fíjate, a mí me sorprendió mucho eso. Te comentaba ahorita que metían escenas pequeñísimas de unos tres o cuatro segundos que a lo mejor duraban uno o dos diálogos. Y si no te pones trucha, no las notas. De hecho, hay una, creo, con este Norman, donde explican cómo funciona el chip inhibidor del Doctor Octopus. Esa sí no está en el corte original. Correcto, él le da la respuesta, no Peter como tal. Él es el que le da la respuesta. Entonces, eso está bien porque no se le hacen como más rica, digamoslo de una forma sencilla de describirlo. Es como una, vaya, una versión extendida, a huevo que lo es. Pero le hace la experiencia como más rica, aunque no aporten, aunque no aporten tanto. Lo que sí, digo, los diálogos de Andrew están muy raros. Pero a mí me gustaron, a mí me gustaron como toda esa parte extendida. Yo siento que ya era como mucho afán de shippearlos, ¿no? O sea, él y a Toby, o sea, ya como de, no sé, es que ya está muy raro. O sea, ya la forma en la que le habla ya está raro. Los agujeros. Pero es que también estás de acuerdo que puede ser una cuestión cultural, porque yo he visto las reacciones de Estados Unidos y cuando le dice que quieres que te la truene, nadie hace ruido, güey. Somos el único país, bueno, no quizás el único país, porque es el albur, como nosotros le llamamos. Ajá, también, más bien, mejor dicho, somos los únicos que nos reímos de esa parte de quieres que te la truene porque es, ok, que te la truene, ¿qué, no? O sea, los demás países obviamente se sacan de onda, es como, ¿por qué estos pendejos se ríen? Pero nosotros que manejamos ese tipo de humor de doble sentido, es como, güey, pues que te la truene. Pues es obvio, ¿no? La espalda, pero para nosotros tiene otro contexto, un contexto sexual. Y todavía nos traen eso de, quiero verte, quiero verte los hoyos. Déjame ver, espero me dejes ver tus hoyos, algo así le dices, tus agujeros. Tus agujeros, exacto. Y toda, pero Tobi todavía sí se saca de pedo como de... Es que ese sí, yo creo que hasta los gringos la entendieron, güey, porque sí, ya es de... Sí, sí, sí. What? O sea, sí está tirada con toda la intención. Pero, digo, viniendo de, nuevamente el comentario de lo de la espalda, pues sí es como, ya lo sentimos como un poquito cargado, ¿no? Ajá, ya es como de, chinga, ya relájate, Andrew, ¿qué pedo contigo? Sí, que aparte, bueno, sabemos que Lando trae esa tendencia de, ¿por qué el Spidey no puede ser bisexual? ¿Por qué no puede ser gay? Porque, ya sabes. Entonces, digo, es mi Spidey favorito, es mi actor favorito que ha participado en las películas de Spider-Man. Pero, a ver, no me molestaría ver una Spider-Man gay. La verdad, a mí no me molestaría en este punto. Es como, no pasa nada. Mientras respete como la esencia del personaje en sí, yo creo que no tendría problema. Pero, a ver, hay que aceptar la realidad. Va a haber un quilombo en internet enorme, güey, enorme. Que la neta te va a arruinar la experiencia de la película en el que, pues no, creo que es un movimiento que no vale tanto la pena en cuestión de representación. No sé tú. A mí, por ejemplo, cuando hay papeles de mexicanos que me dicen, oh, es que te representan como un inmigrante, como un güey que nomás viene a trabajar y es bien mamón y nomás. O es narcotraficante, es como, me vale madre, es como, realmente no espero una buena representación, espero que sea una buena película. Y ya. Al fin y al cabo, el que conoce su realidad, pues es uno, ¿no? El que está aquí en México. No vemos ese filtro naranja todo el tiempo en el cielo ni nada de eso, pero... Como en Breaking Bad, por ejemplo. En Breaking Bad siempre estamos naranjas, Simón. Sí, güey. Pero yo en cuestión de representación, por eso nunca tengo pedos. Es como, nah, no pasa nada. Todo chido, creo. Fíjate ahorita que estábamos hablando de la escena. ¿Tú qué pensaste cuando te diste cuenta de que de todo fue la única escena que le agregaron a los tres Spider-Man? A mí sí se me hizo un poco de clickbait, porque cuando anunciaron la versión, fue con los tres Spider-Man. El póster tenía los tres Spider-Man hasta arriba. Tú dices, ok, van a agregar de los demás personajes, pero por lo menos cinco minutos va a ser de puro Spider-Verse. Y lo único que hay agregado es un diálogo, que es ese. O sea, extendieron la plática entre los tres. Bueno, más entre Toby y Andrew. Y ya. O sea, realmente no metieron nada, nada de nada de... Yo pensé que iban a meter más en el laboratorio, por lo menos. No esperaba escenas de acción, porque eso ya requeriría trabajo de CGI, que quizá ya no querían pagar. Pero, dude, es que yo creo que ya... Digo, pues sí tener más la interacción entre los tres, o algo valioso, no sé, pero no. Quizás. Es que no sé, yo ya me lo esperaba, vato. Ya me lo esperaba. Como que eso también me ayudó a mantener los pies en la tierra de cierta forma. Y como en su momento fue el estreno, yo ya no sentí que valía tanto la pena que yo hiciera tanto... Por llamar la atención, digamos, porque yo sí hacía eso en No Way Home. Era como, a ver, banda, tranquilos. Yo consulto fuentes, yo sé que este pedo no es real, yo sé que esto sí, porque de repente salía cualquier estupidez, güey, hecha en Blender, y la gente estaba loquísima. Y se siente muy chido que vengan y recurran a ti, no soy ningún experto, pero vas formando ese callito a ver, ¿de dónde la viste? La vi en Twitter, tal cuenta, y luego ya te vas, le das a scroll y te das cuenta que antes era una cuenta de noticias fake. Entonces dices, güey, no, o sea, una cosa te lleva a la otra, puro sentido común. Pero probablemente es ese callito el que me hizo ir como en frío y decir, peh, lo que venga es bueno, mientras no descomponga lo que ya está, claro está. Yo no esperaba mucho, sí esperaba las escenas de laboratorio, por ejemplo, sí esperaba un poquito más de interacción, tal cual. Pero yo con las de Spidey, los tres Spidey, yo siento que para mí estuvo bien, para mí. Sí, eso de me das tu número después de la batalla es como, güey, o sea, estos güey se van a volver a ver, estos güey se van a volver a ver. Incluso, y ya nada más como datillo, como rumor. Porque de hecho, rumor no he encontrado ninguna fuente confiable realmente, pero dicen que hay un proyecto que les van a dar, uno o varios proyectos supuestamente, a Tobey Maguire y Andrew Garfield para producirlo, no precisamente protagonizarlo, producirlo. Entonces, por lo menos para mí está interesante, pero repito, no he encontrado ninguna fuente confiable. Me dicen lo mismo, dude, I don't know anything about this. No sé nada sobre esta shit. Entonces, es como, pues bueno, si las buenas fuentes ninguna sabe, para mí no es real, pero me la tería, me la tería mucho. A ver qué puede salir de ahí. Yo, por ejemplo, de las escenas extra, repito, no esperaba nada de escenas de acción, porque ya era mucho pedir, la verdad. Pero sí me hubiera gustado, yo esperaba dos escenas, bueno, dos cosas específicamente. Una era una escena y otro un poquito más de, por ejemplo, de Tobey con máscara, porque el vato tiene muy pocas escenas donde se le enfoque la máscara, a diferencia de Andrew, que él, literal, hasta se ve a un, si es el doble o el actor, pero se ve con la máscara una persona. Y todas las de Tobey son un CGI, o sea, no hay ni una sola en la que se vea él con la máscara puesta y todas son CGI. Y unos dirán, es que Tobey no quería, vato, podían usar a los dobles, porque tenían su doble. Entonces, me hubiera gustado ver a una persona con el traje en alguna escena de pelea o hablando lo que fuera, pero no fue el caso. Y otra, es que siento, esa sí siento que era necesaria para que se entendiera un poquito mejor un chiste de la película. Y es cuando este Tobey le cuenta a Ned, que, de la muerte de Harry, y se le queda viendo a este Andrew y, y si, por pura casualidad, no viste The Amazing Spider-Man, que no creo, pero por pura casualidad, en el momento en el que es Andrew el que le pega en la Spidey y le hace bien, güey, no te vas a hacer villano, es como de, pero le dijo Tobey porque el otro le saque pedo, ¿no? O sea, me hubiera gustado que él también platicara de, no, yo también tuve un mejor amigo y Tobey y Andrew se quedan así como de, a cabrón, así como, hostia, o sea, también que hicieran más énfasis en que el Duende Verde les ha jodido la vida a los tres. Claro, sí, sí. O sea, yo creo que eso era, eso sí era importante en mi opinión. Bueno, ahorita que lo comentaste, en Discord, por ejemplo, que estábamos los miembros de mi canal y yo, habían comentado que querían que saliera la versión IMAX de la película, que también es común que salga la versión IMAX, porque probablemente se estire un poco más el, el metraje y ahí es donde se, se iba a ver la, la cara de Andrew. Yo no he visto la versión IMAX, nunca la vi, no sé si realmente se veía la cara de Andrew, pero es interesante porque Ned voltea y se le queda viendo y no se le ve la cara a Andrew, entonces como, pues estaría interesante por lo menos ver qué cara le hizo, ¿no? porque voltea y se voltea para acá otra vez. Creo que en Cinépolis Click. Hola, verga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pegué a todo el escritorio y se, se movió todo, por eso fue como, verga. Creo que en Cinépolis Click, porque yo la tengo ahí, este, creo que sí es la versión IMAX porque está, está sin los bordes negros y no me he fijado, fíjate, si, si se ve la cara de Andrew ahí. Ok, ok. Lo voy a checar. Pues es que, en teoría, creo que yo también la vi en IMAX porque acá no son como unas salas tan grandes, nada más es la sala, la uno, la más grande, por ejemplo, y no tenía bordes, eso sí no te dije, ah, no mames, o sea, porque yo iba con el gusto de poder ver la película otra vez y me metí a la sala y dije, wey, estoy solo, estoy viendo una versión extendida de una de mis películas favoritas de Spider-Man, wey, qué lujo, qué perro, básicamente. Y noté que no tenía bordes, pero no estoy seguro si era la versión IMAX, pero pues al no tener bordes, supongo que sí. También hubo escenas, por ejemplo, en la cripta, ¿no? En el que ellos le llaman calabozo. Ah, que le agregaron la rueda esta de ¿qué monstruos han? Ah, aparte de esa, creo que tiene diálogos extra el Electro y el Lagarto, ¿no? Por ahí en la conversación, creo que se extienden esos diálogos entre los villanos. No me fijé, wey, pero no, no, ey, sí, fíjate que no me fijé si tenían más diálogos, según yo no, pero no me acuerdo. Lo de la cirugía plástica, ¿sí se lo decía? ¿Te hicieron cirugía plástica? Le dijo, tenías dientes chuecos, estabas calvo, te hicieron una cirugía plástica y por eso le dice, yo puedo hacerte una verdadera transformación. ¿En un lagarto? Sí, escudadete, pendejo. Eso sería. Yo sí siento que le pegaron en su madre al lagarto, a mí no me le gusta tanto. ¿Qué, la personalidad o qué? Aparte, o sea, sí, sí, como que lo hacen muy chistosillo, digamos. Pues es que yo creo que esto viene de parte de que, o sea, los villanos de Andrew, pues no es un secreto que para mucha gente son así como de, ¿ese era tu plan? ¿En serio, wey? O sea, no sé, convertir a la gente en lagartos y sé que tiene un contexto de hecho muy interesante que es, o sea, que él quiere ayudar a la gente a que no tenga debilidades ni demás, pero no sé, o sea, como que no te lo puedes tomar tan en serio como el Doctor Octopus que estaba buscando una fuente de energía para el mundo y que se quedó obsesionado con su trabajo desde joven. O sea, no sé, como que siento que esa carga emocional no la transmiten tan bien en la saga de Amazing y por eso esta escena justamente yo siento que es como de, pues es que la verdad estos villanos, o sea, por decirte algo, yo fui a una función que organizó Sony para que fueran fans y les dijeron específicamente, cada vez que salga algo que les guste griten, cuando sale Electro gritan, cuando sale el Duende Verde gritan, el Doctor Octopus, hasta cuando salió el Hombre de Arena, wey, pero te juro por Dios que cada vez que salía el lagarto toda la sala estaba callada y empecé a reírme con mi compa, con el que iba, porque era de, eh, nadie dijo nada, qué culeros, wey, o sea, salía el lagarto y todos, o sea, no sé, como que el lagarto siento que es de los villanos más, en las películas, obviamente, porque en los cómics se ha hecho aberraciones culerísimas, pero en las películas sí fue así como de, ah, es que es el güey que quiere convertir a la gente en lagarto y tiene cara chistosa, o sea, es así como de, ah, ok, entonces yo siento que viene de ahí, y por ejemplo, o sea, con Electro pues sí no hay como echarle la, de hecho la película le echó la mano, pero con su origen, pues vato, es que sí era un vato con dientes chocos y calvo, entonces era como de, claro, por eso yo creo que se lo agarraron ahí de chascarrillo, y al contrario, cuando hablan el Doctor Octopus y el Duende Verde es como de, wow, Norman, wow, Octavius, qué pedo, wey, que todo bien serio, entonces yo creo que de ahí viene eso, de que la gente no se toma tan en serio a los villanos de Andrew. Ok, fíjate, es lo chido de hablar de este tipo de cosas con alguien, porque yo nunca estoy cerrado a cambiar de opinión, entonces a mí no me gustaba cómo habían hecho al lagarto, más allá de su cuestión visual, vaya, sino su contexto argumentativo, digamos, y dije, ah, es que este güey lo hicieron chistoso, pero pues ahora que lo mencionas, pues sí, wey, puede que sea un personaje muy plano a comparación de los demás, que, ojito, lo que voy a decir, puede ser peligroso, pero déjenme explicarles, y ya después me funan, si quieren. El personaje que tiene las peores, creo, bueno, aparte Electro, porque Electro no tiene ninguna aspiración más que ser bonito y poderoso en ese universo, pero el que siento que menos razón tiene es el Duende Verde. Este güey es malo porque es malo, y ya, mamó, mamó, es malo porque es malo, pero es porque está loco, ahí todo bien, pero está interpretado por Willem Dafoe, y tú sabes que Willem Dafoe es puta. Yo creo que cualquier otro personaje, y no más, cualquier otro actor que lo haya interpretado, que no estuviera la talla de Willem Dafoe, que pocos lo están, la verdad, yo lo he visto en otras películas por lo mismo, porque es Willem Dafoe, y vato, es como, no creo que hubiera sido lo mismo, ni su cara, o sea, sus gestos, sus diálogos, todo eso, es perrón porque es Willem Dafoe, y ahí sí se merece todo el mérito este man, la neta. Y es lo que te digo, o sea, es malo porque es malo, y ya, mamó, como los villanos de antes. Por ejemplo, de los villanos de Raimi, el que sí siento que es malo porque es malo, creo que es Venom, o sea, como que el vato sí, de pronto es como de, ah, pinche Peter, me corrieron, pero güey, es que tú la cagaste, pero por culpa de Peter me corrieron, es como de, güey, no mames, o sea, ahí sí siento que estuvo muy de, tú te provocaste ese pedo, güey, entonces también no chinguenla, no es como el del cómic que ahí sí lo engañan, y el vato tiene, gracias a un malentendido, pues el tipo se queda así como de, hostia, arruinó mi carrera Spider-Man, güey, o sea, ahí sí se puede entender un poquito más, pero en la película es como de, vato, es que tú hiciste el fotomontaje, mamón, no, si es que valió verga, pinche Peter Parker, dude, es que periodísticamente eso no es ético, güey, no, es que pinche Spider-Man, o sea, ahí siento que ese güey sí era malo por malo, pero por ejemplo, yo el don de verde no sé, bro, porque, o sea, yo siento que, yo siento que la explicación de sus motivaciones está en su primera escena en el espejo, cuando le dice, güey, ¿qué quieres? y le dice, hacer lo que tú no quieres, decir lo que tú no dices, o sea, se supone que el duende verde, en la película al menos, es como los sentimientos reprimidos de Norman Osborn, que él siempre quiso hacer cosas que no podía, por la ética o por la moral, y el duende verde le permite hacer todo, por eso cuando lo despiden, Norman obviamente le dan ganas de matar a todo el consejo, y es lo primero que hace el duende verde, de ir a lanzarles una bomba y matarlos, entonces se supone que el vato lo que dice es, dude, tenemos este poder, es la antítesis de Spider-Man, Spider-Man tuvo al tío Ben que le dijo, párale, güey, porque si tienes un poder, tienes una gran responsabilidad, y el duende verde no tuvo a nadie, entonces el vato cuando ve que tiene poder, dice, dude, no mames, podemos hacer lo que queramos, hay que hacer lo que queramos, porque tenemos el poder con hacerlo. Claro, que No Way Home te hace el énfasis en eso. No Way Home, de hecho, es algo que me gustó mucho de la película, que No Way Home no le hizo nada al personaje del duende verde, o sea, retomó solo ideas de la primera película, y eran esas, que le dice, es que, ching, mamón, si estás viendo que tenemos poder todos nosotros, ¿por qué nos quieres corregir? Nosotros podemos hacer lo que queramos, y eso es algo que se plantea, te digo, desde el primer diálogo que tiene con el espejo, en donde habla consigo mismo, y Norman se queda como espantado, de qué pedo, esta cosa que es, güey, yo no quiero hacer nada de esto, pero se supone que en el fondo sí lo desea, porque son, son quizá deseos reprimidos que él había enterrado, pero él sí tenía ganas de, porque digo, si por lo menos si es algo parecido al Norman de los cómics, que es muy ambicioso, hasta como su forma normal, es una persona que le encanta, este, aprovecharse de los demás, y todo lo que puede, y ya cuando está el duende verde, pues el vato como que se, como que se suelta aún más, y en la película, yo creo que trataban de representar eso, que el tipo, a causa de que le quitaron la financiación, porque también fue eso, de que al principio le dice el militar, tú no me caes bien cabrón, entonces te voy a quitar la financiación del proyecto, si no me entrega resultados rápido, él en desesperación se mete el suero, y aún así, aún así, no solo a pesar de que les estaba yendo bien, en consecuencia lo despiden, entonces el vato dice, no mames, what the fuck, entonces su primer impulso fue ese, y ya cuando ve Spider-Man, dice, vato, hay gente con poderes, podemos hacer lo que queramos, hay que reclutar este güey, y hacemos lo que queramos, o sea, gobernamos la ciudad, entonces, yo sí no creo que sea nada más bebiano, porque sí, pero, pues sí, tiene como este, esta personalidad muy maquiavélica, a la antigua. Es que siento que, bajo ese concepto, también el lagarto no es malo, porque es malo, ¿sabes? O sea, y también, parte de la misma lógica, un experimento lo afectó, y este güey lo que quería era su brazo, y cuando vio su brazo dijo, verga, yo puedo ser así toda la vida, y luego dijo, oye, ¿y los demás? el cáncer, el Alzheimer, todo eso lo puedo curar, el problema, creo yo, y la diferencia entre ellos dos, es el desarrollo, el desarrollo, creo que sí, o sea, el lagarto se ve así, porque no tuvo un buen desarrollo, y va lo mismo, si partimos del mismo principio, de, pues los villanos son villanos, creo que Sony es lo que está intentando hacer, sin éxito, aparte de que los quiere hacer ver como antihéroes, sus villanos, pero es otra mamada, quiere partir de la primicia, de que todos tienen un origen, y no todos nacieron malos, o sea, te quieren contar el por qué se están haciendo malos, que realmente te fijas que al final son héroes, siguen siendo buenos, sí, pues, es lo que a mí no me la, y todas tienen la misma fórmula, Venom lucha contra Venom 2, en la secuela lucha contra un Venom más flaquito y rojo, bueno, no, acá está más mamadito, ¿no? Está más mamadito el Carnage, ajá, pero Morbius es lo mismo, Morbius pelea contra Morbius 2, güey, y es como, y Craven, probablemente vaya a pelear contra Craven 2, y es como, vete a la verga, y seguramente el muerto va a pelear contra otro muerto, güey, ajá, y es lo que, lo que Sony no topa, que es como, güey, o sea, no nos estás ofreciendo nada nuevo, culero, nada nuevo, ni chido, ni siquiera chido, ni disfrutable, pobre Jared Leto, güey, neta, siento que, tiene tanto talento el cabrón, y simplemente le va mal, yo creo que va a dejarle sin superhéroes, definitivamente. Sí, es que ese pato tiene mala, o su agente, o su agente es muy malo, o él tiene mala, mala suerte para, para dirigir este tipo de partidos. Porque pues te entregan un guión, ¿no? O sea, también, hay veces que no resulta ser lo que, lo que la película pintaba, también se entiende, pero este güey ya lleva una racha, o sea, Suicide Squad, el Snyder Cut diría que, pues salió bien, no aportó mucho, pero salió bien, pero luego Morbius, dices, güey, qué pedo contigo, ¿no? Y luego se, me empieza a salir con Belinda, dices, güey, qué pedo contigo, ¿qué te está pasando? ¿Tú pasas a Christian Nodal, güey, velo cómo lo dejó? No, sí está cabrón, güey, pero, sí, es que, o sea, yo creo que hacer villanos en el cine, sí es un poco complicado, sí, o sea, por ejemplo, o sea, la propia trilogía de Sam Raimi, solamente hizo bien la primera y segunda película, y en la tercera, por tener tantas subtramas, ya como que se empezó a descarrelar muy feo, y por ejemplo, ahorita lo que, lo que me platicabas del lagarto, o sea, yo sí siento que el tipo tenía motivaciones para hacer lo que hacía, nada más que, siento que la película no te deja claro en qué punto pasa de, de quiero recuperar mi brazo, a voy a convertir en lagartos a toda la ciudad, güey, eso es como de, what? O sea, es justo ahí como, la película siento que no, a ver, es que yo siento que, por ejemplo, la primera de Spider-Man con el duende verde, tenía, o quizá fue inteligente de parte de Sam Raimi, decir, voy a hacer que Peter y el duende verde nazcan en la misma noche, o al menos en el montaje así se da a entender, que los dos nacen en la misma noche, y a partir de ahí vas viendo como uno se va yendo hacia el lado heroico, y el otro se va descarrilando, asesinando a los que se le ponen enfrente, o los que le dicen que no, entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ay, escucho, escucho mucho ruido, escucho mucho ruido, ahí, tranquilos, no pasa nada, no se compone, no es mi micro, ¿verdad? No, 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 no sé qué fue, no, como que te pones, puedes escuchar puro, bleh, 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 ahhh, a la verga, está, no, sí, sí está habiendo algunos problemitas técnicos, de hecho, desde hace ratito, yo por ser discreto, no te lo dije, pero, la cámara seguía como parpadeando, y en momentos, se veía un pedacito verde, bueno, a ver, la cámara de acá, creo que no está dando problemas, no, esa es la que ustedes están viendo ahora mismo, entonces, no hay ningún problema, para ganar problemas, pero sí, el audio creo que sí, se nos fue, para quién sabe qué fue, ok, pasas que cosan, entonces, no pasa nada, esta es la, la desventaja de, de hacer las cosas relativamente en vivo, porque tú y yo, pues, obviamente en algún punto estamos en la plática, de, de forma remota, yo creo que es mejor, de forma remota, de forma remota, pero bueno, el chiste es que, que, pues eso, lo de, lo de lagarto que les comentaba, y yo creo que por ahí iba, como que, tenía buenas motivaciones, pero, ya a la hora de desarrollar el plan, ya era como de, y digo, por ejemplo, con el lagarto, ajá, perdón, con Electro, o sea, con Electro, yo creo que ya ni siquiera las motivaciones entendían, no sé si te pasó a ti, pero yo, por más que veo la película, no entiendo a Electro, o sea, comprendo que quizá el vato, estaba un poco de chavetado, y tenía falta de confianza, y quería que la gente lo volteara a ver, porque era ignorado, pero es que está raro el momento en el que se encuentra Spider-Man, y de pronto la gente empieza a ver a Spider-Man, y te das cuenta de que antes él tenía gusto de que estaban viendo a Spider-Man, pero ahora resulta que le enoja que están viendo a Spider-Man, es como de, y yo lo noté desde la primera vez que lo vi, me acuerdo que era como, qué pedo, o sea, él conoce a Spider-Man, sabe que Spider-Man, pues es una figura del bien, digamos, ¿no? pues te dejas ayudar, y este güey a la primera se deschaveta, y you lied to me, y es como, aguanta güey, no, o sea, yo estoy aquí parado, pendejo, te estoy diciendo que te calmes, yo no te disparé, tú estás viendo que yo les dije que no te dispararan, entonces, a ver, sí, sí está un poco roto, yo siento que en gran, gran parte es el guión, y otra parte muy importante, sí es el director Mark Webb, yo siento que, la relación de Gwen y Peter, puta, no pudo haberla llevado mejor, es cabrón este güey para ser, está como muy novelera, la saga Amazing, si te fijas en ese aspecto, en el romance, me late como incluso, cuando estos dos güeyes cortan y vuelven, cortan y vuelven, cortan y vuelven, no se siente como que te arten realmente, se siente como una relación que no quiere funcionar, pero estos güeyes se aferran, es como que quiero, pero no puedo güey, ajá, eso lo hace muy bonito, a lo mejor suena muy tóxico, pero, güey, eso suena muy bonito, que estos güeyes a huevo a huevo quieren estar juntos, pero también entienden que no es lo mejor, y al final se demuestra el por qué no, no era lo mejor, que esto es la muerte de Gwen Stacy, que, ya aparte que hemos hablado de ese mame, que no, nunca va a terminar de que, ay, es que a este Spider-Man se le muere la novia, güey, pues es que así es en los cómics, y es lo que se quiso representar, pero lo chido de aquí, si es que se puede decir así, es que Gwen murió por ayudar, no por ser una damisela tal cual, sino que fue por su propia decisión, güey, lo cual, pues a mí se me hace perro, por lo menos que sea diferente en ese aspecto, Spider-Man como tal, no siento que haya fallado, porque, dude, ve la distancia que era, él ni siquiera vio el vergazo que se pegó a la güey, entonces eso estuvo muy cabrón, y para mí me regaló un sentimiento cabrón, a mí cuando una película me hace llorar, me hace sentir como esa necesidad de parar al protagonista, decirle, deja de hacer pendejada, cuando me asusta incluso, cuando me provoca un sentimiento en una película, para mí ya la película vale totalmente la pena, y pocas veces me ha pasado eso, realmente pocas, y The Amazing Spider-Man, la 2, fue uno de esos momentos en los que digo, verga, gracias por, por haber puesto esta escena tal cual, que es la muerte de Gwen, para mí está súper bien llevada, súper bien actuada, muy bien musicalizada por Hans Zimmer, chulada, chulada la verdad. nos desviamos, porque te iba a decir, nos faltó comentar la escena post créditos, de la versión extendida, eso, eso güey, conexión, yo te iba a decir, pero ahora, pero así va, a la escena post créditos, que nadie se quedó, digo, según yo, ya después me di cuenta, te dije que había como dos güeyes atrás, pero, eso también me cagó, no lo hagan gente que trabaja en Cinépolis, yo tenía la puerta casi que a un lado, porque yo estaba en la fila de en medio, y a cada rato entraban los güeyes del Cinépolis a ver la película, y yo lo entiendo güey, yo entiendo que quieras verla, pero entraba toda la perra puta luz, y era como, aguanta perro, y yo creo que entraron como unas 10 veces güey, no lo hagan, nomás no lo hagan culeros, pero a ver, entiendo que también querían verla, entonces no hay pedo, pero, entraron esos güeyes, los que limpian la sala, eran tres, dos vatos y una morra, y se quedaron ahí, y yo ya sabía de qué iba la escena, porque pues obviamente es mi trabajo, necesito documentarme, y saber qué pedo, con lo que se dice en las redes, ya sabía qué iba a ser pedo, y a mí se me hace bien, o sea, esperaba más de la escena, porque pensé que realmente iban a borrar con CGI, al Tom Holland, la verdad, o de fotos, incluso, y nada más hay una, en donde se supone que se ve el Peter Parker, pero lo tapa una paloma, y nada más, pero a mí, si no me lo hubieran explicado, yo no hubiera entendido el contexto realmente, la verdad, de que se supone que sí pasó todo, pero nada más borraron a Peter Parker de ahí, yo siento que esa escena, sí debió estar en el corte final, porque justamente cuando terminó No Way Home, mucha gente se quedó como de, o sea, cómo funciona este pedo güey, o sea, la gente de pronto ya se olvida, de las grabaciones que había y demás, y no, o sea, resulta que simplemente borraron a la imagen de Peter Parker, o sea, han visto a Spider-Man y todas las grabaciones que hay de Spider-Man, quizás sin máscara, ahora son de Spider-Man con máscara, o sea, es que literal se reescribió la realidad para decir que Peter Parker no existió, entonces, yo siento que sí era necesaria la escena, hay gente que la criticó mucho porque la vendieron en redes, como que según ibas a llorar y no sé qué, o sea, a mí me pareció, me pareció tierna la escena en cierta perspectiva, porque era como la despedida del cast, porque era Betty, porque de hecho hasta sale esta Liz y todo, o sea, sale escenas de la trilogía, y o sea, sí me pareció tierno, que era como un documental de cómo, de lo que habían pasado durante la preparatoria, emotiva, ¿no? Ajá, lástima que no estaba Peter, porque pues ya lo habían borrado, pero aparte de todo eso, pues explica, ¿no? que ahora todas las vivencias que ellos tuvieron con Peter fueron reemplazadas por vivencias solo entre ellos y ya, o sea, no pasó nada, aparte de que te digo, fue una despedida de los actores de, bueno, pues ya, quién sabe si regresamos a la siguiente, pero aquí ya dejamos el manto y a la chingada a su madre, güey, que a mí realmente creo que los niños no me molestaban tanto, o sea, porque entiendo que había mucha bandita que no los aguantaba, a mí nunca me molestó, ni siquiera Flash, o sea, Flash jamás me pareció tan molesto como dicen, los profesores eran los que sí, no puedo ver ni en pintura, güey, porque eran, no manches, desde la primera, no puedo ver morir a un alumno, de nuevo, o cuando se trataba de tomar la foto al pendejo y se le cae la cámara en el río, es que güey, neta, te dan ganas de meterte y darle un zape, güey, no sé si es la intención, pero, pero no mames. A mí, a mí sí hay escenas que sí me laten de los profes, eh, no recuerdo, cómo se llama el profe, el más alto, el calvito, pero bueno, creo que se mete a la foto y es como, está así, y es como. Ah, hay uno en No Way Home, que esa parte sí me dio risa, pero es muy express, cuando muestran el estante que le hicieron a Peter, los profesores, y hay una foto de Peter y Michelle, y hay un profe que se photoshopió. Ah, sí, 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 que entra la foto, a huevo, y luego, es porque todos, ellos montaron todo ese, todo ese pedo, ¿no? Está chido. Está bien pendejo. También. A mí, a mí sí me dio risa, yo en un principio, la neta, yo no aguantaba el cast, porque se me hacía como muy necesario, muchas partes, muchos diálogos que estaban de más, incluso, a pesar de que yo le agarré mucho cariño al personaje de Zendaya, porque a mí no me gustaba, y para mí es un desperdicio del personaje en Homecoming, sé que quieren hacer ver como ese personaje antipático y todo, pero, güey, es tan cliché, es tan, tan actuada su actitud, que es como ese típico adolescente que te caga, es como, güey, ya sé que tu vida es una mierda, y sientes que tu vida es una mierda, pero no estás en la mierda. ¿Has visto Euphoria, güey? No, güey, siento que no la aguantaría. Banda, no mamen, les juro por Dios, que solo es Michelle con drogas, o sea, tal cual, tal cual, no actúa mal, o sea, la verdad. ¿Es antipática? O sea, Andaya, no, antipática es decir poco, o sea, la morra, la morra es tan, tan, me vale verga la vida, que se, que se mete todo tipo de drogas, güey, la neta, en la serie se actúa muy chido, están muy vergas, pero es que en el doblaje tiene la misma voz, güey, y es el mismo tono, güey, es el mismo tono, es ver a Michelle drogándose, güey, toda esa perra, en serio, sientes que en cualquier momento va a salir Spider-Man, y se la va a llevar cargando, güey, está muy cabrón. No, la neta, digo, aparte que no tengo tiempo, la verdad, soy muy malo para ver series, apenas voy a iniciar con Lord of the Rings, Los Anillos del Poder, me viviendo a mona, diciendo el título en inglés. No, The Rings of Power. The Rings of Power. Ah, sí, pues yo voy a ver House of the Dragon. Yo voy a ver, después, porque está nublado, y va a llover, voy a ver Harry Potter. Harry Potter. Porque sí, Harry Potter. No olvides tu taza de café caliente, a la hora de ver Harry Potter. Harry Potter. Yo voy a ver Star Wars. Star Wars. La Guerra de las Galaxias, yo me acuerdo cuando la guerra de las Galaxias. La guerra de las Galaxias. la gente le decía, dude, o sea, y también hay forma mamadora de decirle a Spider-Man, porque es Spider-Man. Spider-Man. Güey. Ay, es que no vas a creer lo que descubrí esta semana, vato, si ya lo sabes, bueno, brincándonos totalmente de tema, No Way Home, versión extendida, chula, yo la quiero. Vayanla a ver, vayanla a ver, banda, no se dejen llevar con pinches quejas del pendejas. Sí, si van a disfrutar la película, a lo que van, disfrutar de la película que ya conocían, y mamó. A ver, este, descubrí que en España, güey, a Shrek, no se le dice Shrek, se le dice Shrek. Es Shrek. Es Shrek. Es Shrek. Así tal cual, güey, es Shrek. Obviamente con su acentito español, güey, o sea, como sopladito, Shrek. No, no, o sea, es Shrek, tal cual lo dicen, es Shrek, es Shrek, ajá. La película de Shrek, es como, ¿qué? Es Shrek. La madre es Shrek. No mames, es Shrek, güey, es como, ¿qué pedo? Y después, lo publicé en mi página, porque se me hizo muy cagado, nada de hate contra España, simplemente se me hace muy cagado, pero la gente empezó a comentar, güey, Spiderman, Spiderman, es como, se llama Spiderman, y tal cual también en México, aquí, aquí también nos mama decir las cosas mal, y aún así, decimos Spiderman, güey, pero parece Spiderman. Spiderman. Pero aparte, no, 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 y aparte, recuerda que en España, tienen como, sostienen mucho la S, entonces era, Spiderman, 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 que curiosamente, No Way Home, yo ya la vi en Español de España, no pregunté por qué, va una curiosidad, pero, a mí me gusta verla en varios idiomas, para darme una idea, güey, o sea, sí me gusta verla en Español de España, en inglés y en español latino, pero bueno, X, el chiste es que, en No Way Home, ¿dudas? ¿viste la escena del Duende, las escenas del Duende Verde en España? Ah, creo que la vi, porque hicieron una comparación, y se escucha, Spiderman, puede salir a jugar, y te juro por Dios, que la gente puede escuchar, Spiderman, puede salir a cenar, o sea, puede decir, puede decir un chingo de palabras, güey, no sé por qué. Está muy cagado, yo lo vi en una comparación de doblajes, y por curiosidad lo topé, y también creo que alguien me lo pasó de un TikTok, y fue como, no mames, fácilmente puede ser uno de esos diálogos truchos, de Harry Potter y la Piedra Filosofal de Playstation 1, güey, que tiene diálogos muy culeros, güey, muy, muy culeros. Mi gatito está ahí abajo, me ayudas, me ayudas, ¿no puedo? ¿Por aquí? Se me traba por el cuerpo. Necesito que me traigas unas semillas de fuego, por favor, Harry, son para un proyecto secreto, pero no le digas a nadie. Con su cara de cerro, el Harry todo visco a la verga. Pero no le digas a nadie. Está, güey, es de mis juegos favoritos, pero no mames. Simón, güey, Harry con cara de, mátame por favor, güey, Harry, mátame. Está muy pendejo, güey. Está muy perro, está muy perro. Es muy buen juego, pero está horrible. El chiste es que No Way Home, ¿a qué cuento viene esto? En No Way Home, me di cuenta de que a Spider-Man ya le dicen Spider-Man, o sea, ya no le dicen Spider-Man. A Spider-Man le dejaron de decir hace años, pero, o sea, debe haber sido porque es que si no había gente que no se dejara de quejar del Spider-Man. Y fíjate que yo hubo una temporada en la que yo me acostumbré, o sea, yo no le decía Spider-Man jamás, pero no me molestaba escucharlo porque en los videojuegos de niño yo escuchaba que le decían Spider-Man. A mí nunca me... Español España. Exactamente, Spider-Man, no sé. Castellano. Castellano, o español, este... No sé cómo se dice también. Bueno, Gachupín. Que le dicen, no, este, Spider-Man, me ayudas, o cosas así del estilo, y para mí era normal, o sea, bueno, entiendo que es otro acento, entiendo que es otro idioma, pero ya de grande cuando encuentro, me topo con redes sociales, me doy cuenta de que hay mucha gente que le molesta que le dijeran Spider-Man, y yo, cabrón, y yo, o sea, yo nunca le dije así, pero era como de, pues, para mí era normal, ¿no? Lo entendía. Sabía que era Spider-Man, güey, no es como de, ¡Ja, ja, Spider-Man, qué pendejo! No, pues no. Claro, en Ultimate Spider-Man también está en español, castellano, ¿no? Ese solo lo jugué en inglés, pero sí, años después me di cuenta que tenía, que tenía audio en español. Yo lo también, bueno, en Xbox según yo nada más está en inglés, que fue donde lo jugué yo, por ahí del, que será 2005, 2006, algo así. Creo que fue en PC donde se salió en español, español. En español, España, ajá. Y ahí ya entendí un poquito más el contexto, pero, bueno, era una mención honorífica al terrible doblaje que, que a veces se hace en España, porque yo también crecí viendo películas en español, castellano, y, pues no pasa nada, o sea, simplemente es cagada la diferencia. A ustedes, probablemente los españoles, les dé mucha risa algunos, no sé, diálogos, incluso nombres, porque en Dragon Ball, por ejemplo, ellos tienen nombres, creo, incluso diferentes, Maestro Roshi. A ver, para hacer el contraste, aquí en México tenemos cosas como el extraño mundo de Jack, que debería llamarse pesadilla antes de Navidad, y el extraño mundo de Jack no se parece ni madres, pero, o por ejemplo, es que güey, o sea, la neta ahí nos vamos peleando, pero es que ellos se pasan de lanza, porque duro de matar, que se llama Die Hard, allá le pusieron la jungla de cristal, güey, o sea, o en Dragon Ball, como dices, al Kamehameha, le dicen la onda vital, onda vital, y creo que a la Genkidama le tienen como cinco nombres al, al este, Tayu Ken, también le tienen como, creo que el resplandor solar, algo así le llaman, no sé, tienen como cinco nombres para cada técnica, y está bien, o sea, no tienen un, como, no sé si sea porque no hay director o algo, pero no hay alguien que se encargue de mantenerle la lógica a los nombres, bueno, había, no sé si actualmente haya, pero en ese tiempo no había, y era muy extraño, por eso es que nos choca tanto el, achinga, de pronto es, eh, onda vital, y de pronto Goku, digo, voy a hacer una mamada, pero podía decirle, eh, bola de fuego del dragón, o algo así, o sea, era como de igual, y repito, aquí en México también tenemos pendejadas, porque hubo una temporada donde a Dark Devil le decíamos Drago Dragón, jajajaja, sí, güey, y es que en los cómics así se llamaba, en, en español, Drago Dragón, luego el, tuvo como dos, tres nombres en español, tuvo diferentes nombres, eh, Diabólico, fue uno de ellos, Diabólico, ajá, las tiras, o sea, las tiras cómicas iba a decir, los cómics salían como Diabólico, tal cual, y era como, qué pedo, pero lo que te iba a comentar con el doblaje de Dragon Ball, es que, por ejemplo, ellos, al maestro Roshi, le dicen Muten Roshi, si mal no recuerdo, ah, sí, Muten Roshi, que ese, ahí sí les doy el crédito, es más apegado al nombre, porque se supone que nosotros en español latino, le estamos diciendo maestro, maestro, porque Roshi se supone que hace referencia a maestro, entonces, nosotros realmente la estamos cagando, diciéndole maestro, maestro, maestro Roshi, pero es tanto el cariño, y es tanto el tiempo que tiene eso, güey, que ya no puede cambiar, o sea, pero nada más para darle el crédito a España, en que ahí sí, ustedes la clavaron, una de mil, una de mil, cada quien celebra sus batallas, ¿conoce el vato de Medieval? ¿el videojuego? güey, ah, pues sí, haz de cuenta que algo así ha de ser España, porque sale a la batalla, y a la primera lo mata, pum, y ya, y se convierte en leyenda, güey, por una flecha en el ojo, Simón, 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 y fíjate que, por ejemplo, en cuestiones de Marvel, también a Wolverine, Wolverine tiene un chingo de nombres en español, tiene, tiene, lo ves, tiene lo ves, la aguja dinámica, glotón, tiene uno que es Emilio Garra, guepardo, ay, Emilio Garra se está pasado de verga, güey, sí, no sé qué pedo, ¿a quién verga dijo Wolverine? Emilio Garra, güey, Simón, Emilio Garra, ¿qué? suena parecido, no sé, suena como el, el, el apodo de un señor de, de San Miguel de Allende, que es bueno para los vergazos, güey, ajá, así como de verga, güey, Emilio Garra, es como, ahí viene el Emilio Garra, cuidado, güey, no mames, ese, oye, oye, le puedes ir a pedir, ajá, así como de, oye, le puedes ir a decir a Emilio Garra, que si puede venir a ayudarnos a mover la secadora, güey, es como de claro, a la verga, señor, señor de rancho, mamado, que se parte de los vergazos con todo mundo, es como, a huevo, y le pega a su doña, típico mexicano machista, mexicano machista, opresor, qué buenas eran las películas de Pedro Infante, qué buenas eran. Sí, exacto, yo el otro día me topé por casualidad una, y fue como, no mames, qué machistas eran estas películas, güey, o sea, si la mujer hablaba cuando el esposo no la dejaba a la cachita, a ver como, ¿cómo que tiene que pedir permiso, verga? ¿Qué pedo? No soy orgulloso de esa época en México, la neta, pero, son otros tiempos, todavía sigue existiendo, güey, todavía hay vatos, bandas, bandas, si conocen a alguien así, denúncienlo, no se queden callados, ¿qué haría Spider-Man en este caso? Obviamente no se lo agarren a chingadasos, pero pues llámenle a la policía para que se lo lleven, güey. Mi chula, donde le pegan, ahí no es, donde te hacen un podcast, ahí sí es, ahí sí es, bueno, mi estimado, no sé cuánto llevamos, pero todavía nos faltan por hablar, algún par de cosas, no nos estoy metiendo presión, pero, este primero de septiembre, fue especial, y se nos fue el pedo, porque el What If Podcast, a pesar de sus pausas, porque ustedes saben que tuvimos una pausa, solo fueron cuatro meses, nada, fue un nada, pero el primero de septiembre, cumplió un año el What If Podcast, uh, chichichich, no, no es cierto, uh, uh, un año, güey, un año, la neta, no, no estaba seguro, si íbamos a, a cuajar con este proyecto, yo tenía mis dudas, realmente acepté por, por curiosidad, y por, por gusto de platicar, nada más, pero yo si no le tenía mucha fe al proyecto, te soy honesto, te soy muy honesto, yo no, a mí me sigue pareciendo una locura, que alguien venga aquí con nosotros, y pase su tiempo, su rato, doblando ropa, haciendo el quehacer, haciendo tarea, lavando trastes, lo que sea que hagan, y lo pasen con nosotros, güey, porque para mí esto es una charla súper casual, pero, digo, qué perro, la verdad, qué perro, y se agradece un chingo, pero para mí es algo todavía muy difícil de creer, güey, algo casi utópico, pero se los agradecemos un chingo, ya llevamos un año en esto, a pesar de las pausas, es un año, es un año de What If Podcast, es un tremendo año, y este cuál es, el número 24, 24, correcto, para el número 25, de hecho tenemos por ahí una sorpresilla, que no vamos a revelar que es, pero digamos que puede ser como para celebrar el año, digo yo, puede ser perfecto para celebrar el año, o sea, es el 25, yo digo que es algo especial, por algo los aniversarios 25, bueno, es que no es un aniversario, that's why, pero se puede decir que es por el año, porque cumplimos el año, y el primero que pregunte por Rafa, le pongo un mergazo, porque ya, ya basta, ah, porque está hablando de Rafa, de hecho, dato curioso banda, yo lo voy a ver al rato, ah, cierto, hoy domingo tienen su, su, que a ver, después sin presentación, no me han dejado de estar chingue chingue, que por qué no vas a ir, ya lo explicaste, pero puedes por favor volverles a decir, porque ya me harté, de decirles que, es que un charter Robby, se vio con un negro ayer, y le duelen las piernas, güey, culero, y por eso siempre lo venden así, banda, porque, es que, lamentablemente él me dijo, puedes o te mando un negro, yo dije, no, pues mándalo, pero yo no, yo no entendía para qué, y ahora entendí para qué, entonces, nunca contesten afirmativo, ese, ese chiste, no, ya, fuera de, de mamadas, este, a ver, voy a ser totalmente transparente, y, sin ánimos de también ofender a quien me invitó, que, debo decirles, Alex Arellano, él, puta, hizo hasta lo imposible por invitarme, pero, como muchos de ustedes saben, yo soy bailarín, yo soy imitador de Michael Jackson, nosotros cada semana tenemos ya, o sea, las fechas seguras, tenemos cada hotel tal, el lunes es un hotel, el martes es otro hotel, y todas las semanas es casi lo mismo, rara vez varían los hoteles, pero ya están vendidos, o sea, nosotros estamos bajo contrato, entonces, tenía que pedir un permiso con mucha, con mucha anticipación, básicamente, me lo dieron, pero, el problema es que yo no tengo INE, porque antes de venirme de Guadalajara, se me perdió, ahí fue donde todo valió madre, porque a mí no me la entregan hasta el día 5, que es un día después de este evento, y yo no puedo viajar de manera nacional e internacional sin INE, porque no tengo ningún otro documento que confirme mi identidad, esa fue la principal razón, la segunda, es que yo vengo de gastar en la PC Gamer, que no fue nada barata, o sea, no lo fue, simplemente no fue nada barata, y el viaje, este viaje que yo tenía que hacer, que tampoco es súper, súper caro, pero yo no estaba listo para ese gasto, y cuando me invitaron al evento, no me podían cubrir ese gasto, o sea, no estaban listos para cubrir a los invitados de esa forma, y se entiende, o sea, esto es más entre fans y para fans, y está chido, pero yo no podía permitirme ese gasto así de forma inmediata, ni arriesgarme a perder ese viaje y ese dinero, por el simple hecho de no tener una identificación, básicamente fue eso, yo estaba apuntadísimo, de hecho le pedí a Emilio si me podía quedar en su casa, porque él ya me lo había ofrecido, pero dije, a ver, le tengo que preguntar, ¿qué onda? ¿puedo llegar? no hay pedo donde me quede, pero mientras me pueda quedar en algún lugar, y yo iba a ir, pero banda, no me podían pagar el viaje, yo no tenía la INE, y eran cosas que se escapaban de nuestras manos, básicamente, realmente le agradezco muchísimo a mi brother Alex Arellano, porque hizo hasta lo imposible, te lo juro, me daba otras opciones, estaba al pendiente de mi respuesta, pero lamentablemente no se pudo armar, y ese es el porqué realmente, no hay, creo yo, mucha ciencia, mucha gente, yo creo que se la perdió, de la vez que explicamos, hubiera, debo admitirlo, hubiera estado perrísimo, que estuviéramos los, los tres, en, en un mismo lugar, simplemente, yo creo que para ustedes es, en vivo cabrón, en vivo, una foto de los tres, hubiera estado verguísima, y mira, si Rafa, tiene la oportunidad de estar ahí, porque hasta donde sabemos, bueno, más bien, no sabemos dónde vive, ¿verdad? Sabíamos que era de, de la ciudad de México, según nosotros, si es de las cercanías de la ciudad de México, tengo entendido, entonces, si tuvo la oportunidad, si Emilio vive en la ciudad, y yo puedo viajar, algún otro día se puede armar, no quiero que quede una promesa vacía, porque pues, tampoco quiero que, ah, pues ya después, no, pero se puede armar después, nada más, tranquis, esto fue muy precipitado, yo no contaba con la documentación necesaria, no contaba económicamente con lo que necesitaba, para jugármela, a que no me dejaran abordar, el, el mero día, y perder ese vuelo, y perder el dinero, entonces, quizás después, pero realmente esa es la razón, no hay ninguna otra, se hizo hasta lo imposible, Alex Arellano hizo hasta lo imposible, lo cual le agradezco bien, cabrón, pero ese era, simplemente la, el problema, la cuestión, el negro no tuvo nada que ver, ya está, no, no tuvo nada que ver, eso me lo inventé yo, entonces, pues nada, no me han dejado de preguntar, en directo, y un chat, y un chat, y un chat, y van a ver, es que no, no pudo, por tal, tal cosa, tal cosa, y me siguen pregunta y pregunta, entonces, por eso, lo, pues mejor ya lo dejamos claro, y, pues sí, bueno, ojalá en algún momento, se, se arme, porque créanme que para mí, de hecho, hubiera sido increíble, güey, porque, como con él ya tengo, la química para platicar, o sea, dude, voy a hablar en público, güey, yo no estoy acostumbrado a hablar en público, habría sido mucho más sencillo, estando con alguien que, pues, ¿y tienes algo preparado? No, o sea, voy a ir a improvisar, es que, no he dado una conferencia en años, di una de, también de Spider-Man, hace como cinco años, en un, en un cine, me acuerdo, pero ya tiene eso como cinco años, entonces ahorita, va a ser la primera vez que voy a hablar en público, en mucho tiempo, y, y la verdad, sí estoy nervioso, Andrés, porque no, o sea, no sé, yo no estoy acostumbrado a eso, nunca me ha gustado exponer. Yo sí era bueno, fíjate, pero siento que, que Emilio así va a llegar a la escena de, buenas tardes, maestro y compañero, no, perdón, ¿qué dije? No, fíjate que no, o sea, no soy de que me trabo cuando hablo, pero sí por dentro estoy caliente, de que me estoy hirviendo de los nervios, pero siempre, yo siempre tuve la suerte de que, o sea, no, no me gusta que me domine ese sentimiento, y yo sí sigo adelante, es de, a ver, estoy aquí, y entiendo que estoy nervioso, pero a ver, güey, cálmate, porque, pues, no mames, no la puedes cagar en algo así, güey, entonces, esa vez, en el cine que te digo, mi papá tiene grabada la conferencia, y luego la vi después, y dije, ah, pues no me salió tan mal, y yo por dentro estaba así de, llorando, así de, me llevo, no quiero, no quiero, no quiero, entonces, pero bueno, voy a tener ahí arrojados ahí, para que me calme, güey, sí, sí, Rafa, a ver, yo no, no lo conozco del todo, es un, es un tipazo, lo hemos dicho aquí, es un tipazo, es un poco reservado, de lo cual se respeta, cada quien su cotorreo, y cada quien su privacidad, este, pero si él, que siento que, a lo mejor, no es tan desvergoso, como nosotros, pues puede sacar adelante, una presentación, una conversación, en, en público, pues, yo siento que a Emilio también, no, que yo creo que vas a sentir, la vibra del público, y el, como el go on de ellos, entonces, yo creo que sí sale, bro, pues ya les cuento, a ver, lo quiero grabar, le voy a seguir arreglando, si puedo subirlo después, pero, voy a llevar a mi cámara, para grabarlo, y, pues ya, a ver si se los puedo compartir, porque también está Mariana, la, nuestra compa del diván de los héroes, me preguntó, ¿lo van a transmitir o algo? No, porque como se supone que, es de pago el evento, o sea, al menos en ese, en vivo, es imposible que, que, que se pueda transmitir, pero yo, voy a hacer lo posible, para grabarlo bandita, para que lo, lo puedan checar después, si, si acaso en mi canal secundario, o algo por el estilo. Ok, se va a aventar una TED Talk, el, el Emilio. Bueno, hoy vamos a hablar, de la inmortalidad de la tortuga. Pero, va a estar perro, va a estar chido, me hubiera encantado ir, sobre todo, para convivir con, con la gente, a mí me, me mama, cuando, no, no, no quiero que se escuche como egocéntrico, pero cuando alguien te reconoce, es como, verga, o sea, no todo son las visitas, también hay gente que, que, que me admira, por, por todo lo que hago, no por un solo video, ¿sabes? O sea, no por un video que entró y vio, y le gustó, o sea, realmente hay gente que te sigue, cada que subes un video, y dice, a huevo, ya subió video, Uncharted Robby, ya subió video, Spider Emilio, ¿no? De lo que sea, hay gente que lo consume, y de eso se siente muy perro, ojalá, y hoy se hubiera podido, pero, pues, el pedo es que, no sé si sea por, pues, canilla al estreno, y no, no sé, no sé, no sé, no sé, pero, pues, estaría perro que la pudiéramos ir a ver, incluso Rafa, invitarlo, como se hizo para, compensarlo de este evento que no se pudo armar, pero, hubiera estado perro, hubiera sido, pudiéramos haber hecho el, What If Podcast, digamos, de manera presencial. De hecho, ese era mi plan, o sea, hablando así, de mi fumada, antes de que Uncharted me dijera que no iba a poder ir, yo dije, dude, lo grabamos, y lo subimos como What If Podcast en vivo, pues, hubiera estado muy cabrón, pero, pues, no se pudo, banda, no se pudo. That's right. Y, pues, así, cosas que pasan. Exacto. Eh, ¿qué más tenemos para comentar el día de hoy? Aparte de, de la, de la vasca de She-Hulk, de, a ver, yo no, yo no, a mí me late, a mí me lateó, a mí me dio un chingo de risa, pero digo vasca por, por el mierdero que se está haciendo en redes, básicamente, no porque sea shit el episodio. A mí me lateó y, y ahí valió madre mi septiembre sin pap, la neta, yo vi la escena y dije, oh, me vengo. Ok. Yo sabía que la, que la, que la actriz era buena en el twerk. ¿De dónde viene el dato? La neta no me acuerdo, pero yo sabía. Entonces, yo dije, vamos a ver qué pedo. Y ya fui sin expectativa, y a, a mí me lateó. Siento que tiene mucha sátira de todo el, de todo lo que la gente se queja. Y a mí, eso me late. A mí, de hecho, toda la serie me está gustando, porque es puro coto, güey. Ajá. O sea, no, no, no hay, bueno, ya. Ni yo me la tomo en serio. Como que ya me tiraron una disquetrama, ¿no? De que el escuadrón de demolición, como que la fue a ella a tratar de sacarle la sangre, que yo tengo por ahí la idea de que a lo mejor se van a atrever a, a traer de regreso al líder, que ya es un villano que la gente ha pedido desde hace un chingo, pero, pero independientemente de eso, como que me vale gorro realmente quien sea, o sea, solamente estoy disfrutando de la perra serie. O sea, a mí sí me dan, hay gente que está poniéndose de payasa con, es que pinches chistes forzados. La neta me vale huevos, güey. Yo la neta me estoy centrando mientras como, la veo, me cago de risa y sigo con mi vida. O sea, realmente no me está afectando nada ver She-Hulk. Lo único que si no puedo ignorar es el CGI, güey. Yo sigo viendo el cabello y, y las texturas de, de She-Hulk. Y no puedo, te lo juro que no puedo. La disfruto, pero yo la veo y digo, hijos de la verga, métanle tres pesos más. Tienen bar o culero. Pero bueno, es mi única. Y, ah, metieron una referencia a Wolverine. Ah, sí hay una Wolverine. Y en el último episodio hay una Spider-Man también. Bueno, muy ligera, pero, bueno, sí era una referencia como tal a Spider-Man. Cuando Wong dice, ah, ya sé, quiere que le borre la memoria a toda la gente. Eso no va a funcionar, porque pueden pasar cosas muy catastróficas. En serio, muy catastróficas. Eso fue todo, sí, directa, pero se entiende, ¿no? De dónde viene eso. Pero, pues, estoy revisando aquí las, las preguntas. De hecho, Bato, no te etiqueté, pero ahí están. Ah, ya ves. por si quieres. Bueno, yo creo que no sirve que la retité, porque ya. Pues sí, ya a este punto ya no, pero perdóname, porque ni te avisé, nada más dije, las, las posteo o no. Pero, bueno, para que te eches ahí una. Ah, la verga. Ay, ahora sí me pegué otra vez en el codo. Tengo que mover este pedo, porque es la segunda vez. En el pasado también me pegué en el codo, ¿verdad? Creo que sí. Te has estado pegando mucho. Ay, hermano, mucho cuidadito, por favor. Ahora están. Quiere decir que va a haber dinero, no, va a haber dinero. Güey, es que esta vez es con un chingo. Putas. A ver, hay que tratar de, de condensarlas en los siguientes 15 minutos, porque hablando del evento, tengo que estar allá a las 3. Ah, su pinche madre. Bueno, todavía falta, pero, pues, también no conocemos tus planes, básicamente. En lo que me baño, o sea, en lo que me baño y se baña mi novia, que normalmente nos tardamos una hora, saldría de aquí, de mi casa a las 2. ¡Huevos! ¡A chinga! Sí, sí, ya sé. Se tardan un chingo, ¿qué pues? Este, bueno, ¿qué te parece si empiezas tú? Porque este es tu episodio, este es tu, a ver, tu podcast. A ver, la que veo que más, de hecho, la que veo que se repitió más, es que nos están preguntando y preguntando, ¿qué opinamos sobre el video de los efectos visuales de Spider-Man Lotus, que se soltó hace unos días? Eh, yo, controversias aparte, voy a decir que, wow, o sea, la verdad, si eso fue hecho por fans, no mames, porque ese tipo de proyectos, digo, citando algunos, el de famoso de Cake Day, el día del pastel, que tiene una escena también de balanceo, que la verdad, si la ves un poquito de rojo y dices, mmm, sí se ve falsa, ¿no? Pero se ve bonito, o sea, tenía su esfuerzo. Pero es que esta, la de Lotus, que era el balanceo final, no mames, o sea, hay momentos donde se te olvida que es una animación. A ver, ya salió obviamente la gente diciéndole evidente, parece un videojuego, pues sí, pendejo, porque está hecha por fans, güey, o sea, tampoco vas a esperar que se vea como una película. Si la gente está diciendo que se ve mejor que las del UCM, no es tanto por la apariencia, porque obviamente el UCM se ve mejor, y el que te diga que no, también está exagerando, pero el balanceo, la gracia, los movimientos, se ven muy reales. O sea, el hecho de que pueda pasar la animación de cámara a velocidad normal a una cámara lenta, una slow motion, y que se vea igual de fluido, es de, a la madre, la telaraña, como Spider-Man pasa una telaraña de un brazo a otro, la neta, no chingues, güey, o sea, se entiende que no es una gran producción, pero para ser hecho por fans, la neta, qué cabrón, está muy, está muy, muy bien hecho ese video. Sí, a nivel de detalle, la neta, rompe madres, muy cabrón, son varios los que apoyaron en ese, en ese apartado, que es el apartado gráfico, se le puede llamar, uno de ellos, probablemente ustedes lo conocen, si siguen mi contenido, porque, fue el que hizo una animación de Spider-Man contra Electro, antes de que saliera No Way Home, y lo utilizaban para trailers, güey, también para trailers falsos, sí, 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 ajá, utilizaban esas cinemáticas para, para los trailers falsos, él es, ay, no me acuerdo, es que tiene un nombre un poquito raro, sí, un apellido un poco raro, la neta, ni me voy a acordar, pero, él, eh, otro chico, eh, son personas muy jóvenes, güey, eso me rompe, cabrón, es como, what the fuck, son niños, güey, básicamente, uno de ellos también hace unos renders muy cabrones, se llama Hugo no sé qué, él, él es el segundo, y el tercero, es un chavito que tiene así los ojos como todos chiquitos, pero él, él, él también está haciendo, o creo que apoyando en la tercera temporada de El Hombre a la serie, o Spider-Man, como la hayan conocido aquí en, en los méxicos, o en Latinoamérica, que nada más fue una temporada, ¿no? es, están haciendo la temporada dos ellos, totalmente desde cero, este, y, o sea, son gente que realmente ya se conoce en el medio de los fanmates, entonces, yo cuando vi la animación final, sí dije, ah, la verga, pinche Gavin lo que se perdió, güey, Lotus lo que perdió, que al fin y al cabo, o sea, no, no, no agarro del todo el inglés hablado, entonces, no, no terminé de entender realmente si dieron los motivos en el video que sacaron ellos, porque de ahí viene, ese video de los, del, del, la, el final swing, creo que es, ¿no? Sí. No sé si terminaba realmente así la película, pero, no sé si ahí dieron los motivos de por qué se salían del proyecto realmente, no sé si fue por la polémica, porque también, el Gavin sacó un video hace poquito, en el que ya explica que la película va a salir, que todo, todo va, eh, pues, viento en popa, pero, según yo, ya no tienen a Gwen y a Mary Jane, y eso es como, güey, qué pedo, ellas pidieron, creo que pidieron las dos, ya no aparecer en el film, entonces, no sé cómo vaya a progresar ese pedo, a mí, y Gwen específicamente era importante, ¿no? O sea, para la historia Gwen era muy importante. Sí, y Mary Jane fue la que sí, bueno, Moira, Moira Brooklyn, creo que se llama, por lo menos en Twitter, ella, este, sí dijo, no, bye bye, que la neta, ya ahorita, con el, con la cabeza un poco más fría, sí se me hace un tanto exagerado, pero, también, reconozco que la comunidad, este, afroamericana, esté bastante ofendida, es un tema muy delicado. Yo también lo veo como, o sea, quizá no es en contra de Gavin en sí, o, o de este, ¿cómo se llama? Warden Wayne, ¿cómo se llama este güey? Warden Wayne, correcto. O sea, no es que sea totalmente en contra de ellos, porque, de hecho, digo, no los justifico, y tampoco sé realmente, si lo que dijeron ellos es verdad, creo que nadie lo va a saber jamás, porque ellos saben, eso de que, no, es que eran capturas de hace años, yo antes hablaba así con mis compas, o sea, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe? De hecho, como dijo el propio director, algunas son truqueadas, entonces, pues ya en este circo, en este circo mediático, ya chingar a su madre que sea verdad, güey, lo único que sabemos es que la película, ya quedó manchada en imagen, y quizás es el motivo por el que ya mejor dijeron, me voy a desconectar, porque si, quizás sean actrices, es que en algún momento quieran despegar en algún otro lado, la verdad no está chido que las involucren con, oye, pero en algún momento estuviste involucrada en este pedo, que tenía tintes racistas, ¿no? Y a ver, no, es que lo explicaron, no me importa, la gente, para la gente es racista, o sea, ya, a chingar a su madre, entonces, quizás por eso se están desconectando del proyecto, esa es la idea que me está dando, repito, yo tampoco entiendo muy bien lo de los efectos visuales, de hecho, si alguien en los comentarios nos puede poner, pues si tiene alguna noción de, qué es lo que explicaron a Ciencia Cierta en el video, pero lo que sí es cierto es que ya, de hecho, lo subieron para decir, nosotros ya nos desconectamos, efectos visuales no more, de hecho, hasta en Instagram pusieron historias, y, pues quién sabe si vaya a salir, o sea, quién sabe si logre terminar el Gavin. Yo digo que sí la termina, pero a regañadientes, digamos, o sea, muy forzada la marcha, pero de clátero, era una, para mí era una joya, wey, narrativamente, quién sabe, pero realmente el vato, para tener la edad que tiene, porque es muchísimo más joven que nosotros, wey, el Gavin, y para llevar un proyecto así de bien, así de, de esa calidad, vaya, puta, la neta, no cualquiera, definitivamente no cualquiera. Entonces, pues ahí está, gracias por preguntar, vamos a seguir, vamos a ver, quién sale por aquí, dice, lo voy a elegir al azar, pero me dio risa su nombre, el furro pendejo, así se llama, wey, el furro pendejo, dice, en su opinión, ¿cuáles escritores y dibujantes serían perfectos para el de Amazing Spider-Man 1000, debido a que recientemente llegó al número 900? Bueno, en realidad el 900 fue Amazing Spider-Man, si mal no recuerdo, no fue, ah no, fue Amazing, sí fue Amazing Fantasy número 1000, pero salió primero Amazing Spider-Man 900, que es donde sale el adaptoide, ¿no? Ah, sí, es una historia muy churra, la verdad, a mí, o sea, está chida, pero no siento que sea como para el número 900, como en su momento fue el 800, el 700, o sea, eran celebraciones, y esta fue como de, ay, ¿ya salió el 900? Sí, y ya, está chido el adaptoide, o sea, chido, pero, pues qué, no hubo trascendencia, yo ya esperaba que dijeran qué pedo con la bomba, con la explosión de, que, que provoca Peter, y nomás no nada, hasta ahorita, según yo no han dicho nada, entonces, pito con eso Marvel, la neta no está chido, Amazing Fantasy 1000, según yo está Frank Miller, para empezar, ¿no? De entrada creo que ya es ganar ahí, ya es cine, pero, hay un, ya, no sé si ya salió el número, no estoy seguro, yo tampoco, pero, pero, hay una, salí para celebrar, ¿no? Para celebrar el, a ver, déjame buscar, se supone que, salía, es que no recuerdo si era septiembre, vato, pero el chiste que hay una historia, que hasta donde yo he visto me late, que es Mary Jane y Peter ya viejitos, y Spider-Man sigue siendo, digo, Peter sigue siendo Spider-Man, pero ya están rucos, ya están canosos los dos, y, pues no sé, se me hace chido cuando llevan un poco más allá, a la historia de Spider-Man, y le echan un vistazo al futuro, y, me gusta pensar que Spider-Man todavía tiene mucho por dar, aunque en esa historia se, es como un, aguanta, ya está rucos para este pedo, ¿no? porque incluso creo que lo balean o algo así, por ahí ya están los previews, entonces, como tal, no es spoiler, ya están los previews ahí en, en internet, cualquiera puede echárselos, dice que, pero, solo dice, Amazing Fantasy, número 1000, agosto 2022, tiene a Neil Gaiman, tiene a Dan Slott, que a ver, Neil Gaiman también es un grande, fíjate, no veo, no veo a este, Frank Miller, güey, ahorita que lo dices, según yo, ah, entonces no era Frank Miller, me lo imaginé, Kurt Busiek también, entonces la cagué, mis disculpas, pero Neil Gaiman, viene cargada esta madre, bueno, yo no me había fijado, en los, en los escritores que iban a estar, en Amazing Fantasy, número 1000, voy a buscarlo, voy a buscarlo, y, si está en Spanish, mejor, porque todavía hay ciertas palabras, que no, como que no, no topo, todavía, pero bueno, a ver, este, siguiente pregunta, muchachos, tenemos, a, a ustedes, ¿qué personas les gustaría tener como invitado, en el What If Podcast, nos dice, Marvel Multiverse, pues a ver, ya tenemos, que nos gustaría, que nos gustaría, tenemos a varios candidatos, de hecho, pues ya hemos platicado, de tener, es que no queremos, espolearles, porque hay algunos, que creo que sí son probables, pero otros, yo creo que no, obviamente, ni al caso, quizá, quien sabe, la vida es muy larga, yo quiero invitar, a Tobey Maguire, yo quiero invitar, a Sam Raimi, la neta, y que me diga, y yo, no sé qué dijo señor, pero lo amo, thank you, thank you, no, ya fuera de mamada, de hecho, me gustaría tener, algún actor de doblaje, no es por, salar, ni nada, pero, por ahí ando viendo, a ver si podemos, contactar a alguno, de los que hicieron voz, de algún Spiderman, pero, o sea, no sé, creo que es lo más, lo más lejano, que en este momento, a mí se me ocurre, así de, wow, quisiera tener aquí, a Alberto Bernal, a Víctor Ugarte, o a Javier Holguín, y no solo a él, también se nos han ocurrido, otros más, que no decimos, qué, pero, qué tiene, qué tiene, o sea, pensamos en Luis Daniel Ramírez, el señor controversia, a ver, sabemos que, hay, hay temillas ahí, pero realmente, nosotros lo queremos invitar, simplemente porque, wey, se aventó las primeras, tres películas de Spiderman, y eso es decir bastante, o sea, no digo que no valga, el lado polémico, de la persona, pero, pues también, no lo estamos invitando, con ese afán, si él nos llegara a decir, sabes que acepto, pero no me pregunten esto y esto, se respeta, está chido, y, pues mamó, o sea, nada más le vamos a preguntar, tal cual, porque, wey, es la voz de Jimmy Halper, en The Office, claro, claro, bueno, la primera voz, porque luego se la cambiaron, a ver, cada quien hizo su esfuerzo, pero, pues, es que, wey, después de esa voz, ya no hay más, ya no hay más, exacto, pero si a mí, a mí, de hecho, ya hablando más en serio, yo iba a decir que me gustaría invitar a Luis Daniel Ramírez, entonces, ya les explicamos, cómo sería ese pedo, sabemos que hay temas, si él nos dice, no quiero hablar de esto, no se habla, y vamos, aquí por lo que lo invitaríamos, es obviamente por su trascendencia en el nombre de Spider-Man, en su participación en las películas, y nada más, por si algún día llega aquí al podcast, ojalá que sí, entiendan cómo va a estar el pedo, ¿va? no es cosa nuestra. Sí, entonces, pues bueno. Entonces, ahí está la, la tercera, la tercera pregunta, pero también quiero señalar, que, eh, algunas preguntas, como la de Felipe Tuber, que nos pregunta sobre las escenas, eh, extras de No Way Home, pues bueno, básicamente ya hablamos de eso en el, en el podcast, entonces, ese fue el episodio. Ajá, ahí, ahí te contamos cómo estuvo ese pedo también, y, pues bueno, siempre he dicho que no dejen de preguntar, no se agüiten si, si su pregunta no sale, esto es cuestión del azar, es cuestión de suerte, pero saludos a todos los que preguntaron, saluditos a todos, a Felipe Tuber, a Giorgio, que nos preguntó Bellito o Gogeta, yo creo que Bellito, yo me quedo con Bellito. También al Furro Pendejo, a Pedro Alesán, a Cris Armenta, a Elena Harper, a Francisco Riquelme, Ernesto Armenta, ¿ya lo había dicho? ¿O es otro? ¿No serían primos, güey? No sé, güey. Cris Armenta y Ernesto Armenta, comuníquense, porque a lo mejor son familia, este, Emiliano, José Azurruti, Red Mushroom, Shinji Ikari, LL12, pinches nombres se ponen en Twitter, no puedes poner, o sea, no te pido que me pongas tu curva y tu dirección, güey, pero, Alejandro Rosales, y ya mamó, tienen que poner trabalenguas, culeros, pero bueno, nos despedimos ya de este podcast, Simón Bandita, pues, un año de Warwick Podcast, un año, y los que se vienen, papá, y los que se vienen, y ya estamos en Spotify, ah, sí, banda, ya están todos los episodios, por cierto, y a partir de esto los vamos a subir como deben de ir, yo para cerrar, y les quiero mostrar cómo está mi pelo sin peinar, ay, güey, te ves igual, mamó, no es común que me vean sin peinar, pero vean, hasta con todo y gallito y todo, a chingar a su madre, güey, güey, a ver, a ver si, yo lo traigo a punto de Mr. Satan, casi, si se parece a Mr. Satan, güey, güey, o sea, neta a mí se me esponja casi a lo afro, y con las entradillas que ya tengo, cuando mames, se ve bien cagado, güey, ya creo que nunca me habían visto así, de despeinado, pero a ver, arriba el afro, hay que ser quienes somos realmente, arriba el negrito bimbo, uy, funable, funable, atención en Twitter, esa fue su, esa fue su pinche marca durante 50 años, no es mi pinche culpa, pero bueno chicos, con esta imagen, los dejamos de el Wattipodcast, espero se hayan divertido, no olviden suscribirse a la Red Geek, y también al canal del Buen Chate Robby, para más episodios, que ojito, porque el siguiente, si todo sale bien, se viene poderoso, se viene grande. Sorpresa, número 25, si no, 25, no la estoy cagándose, si el 25, nada más, recordándoles, en Spotify, no esperen el capítulo, en cuanto sale en YouTube, de hecho, para apoyar, lo que sí tenemos monetizado, que realmente, ese es el propósito, primero sale en YouTube, y un día después, ya sale en Spotify, ya ustedes eligen, qué plataforma, lo escuchan, o lo ven, pero la dinámica, es esa, también tengo un especial, del 60 aniversario, que va en su segundo capítulo, segundo capítulo de 5, por favor, apoyen, porque es la historia, dentro y fuera, de los cómics, de Spider-Man, yo me despido, soy su amigable vecino, un charted Robby, soy la hermandita, soy Spider Emilio, nos vemos al ratito, en el Autocinema Coyote, si es que ya lo, ya estuvieron ahí, pues, hola a todos, y nada chicos, nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, bye, 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 hey, bye,